Por Sherry Sheddar, capítulo 16 Idílico Todo parece idílico desde que está junto a Terry, a excepción cuando le toca salir junto a su hermano. Esos dos se dedican a hacer bromas y es verdad que ríe cada dos por tres. No es algo que le moleste, pero a diferencia de cuando sale con Dorothy, el castaño se transforma completamente. Pueden ir caminando perfectamente, tomada de su brazo, mientras él dice cosas que le hacen soñar o incluso sonrojar, como es la ocasión. Siento celos del sol. Jeje, ¿y por qué? ¿Todavía me lo preguntas, Candy? Con honestarlos y todos los días, ese astro posa sus rayos en tu piel. Es inadmisible. Es el único capaz y con derecho a acariciarla soy yo. Deseo poder reconocer cada poro y cada pliegue y dejaré en mis manos. Cree en mis caminos una. Yo quiero que unan tus sentidos, que mi aliento caliente, tu dermis cuando tengas frío. Te daría besos desde mi frente, tus cejas, pómulos, pasando por tu cuello, tu clavícula, bajaría por tu hombro, tus brazos. En cada músculo, tu centro y cada extremidad. Hablaba a la vez que en un dedo recorría las partes que mencionaba hasta llegar a su mano y le quita el guante. Besaría cada dedo tuyo por el simple placer de saber el sabor de tu piel. Me encanta la forma tan dulce e ingenua que me miras. El sonido de tu voz es como melodía a mis oídos que me hechizan completamente. Cada palabra que me dices me hacen llenar mis días de colores. Cada beso de tus labios, rojos cual carmesí. Carmesí, perdón, estallan en sabores que me impregnan cada fibra de mi ser. Todo mi yo sucumbe ante el remolido de sensaciones que se desata cada vez que estoy contigo y tomo tu mano. Mi piel arde en deseos de sentir la tuya, tanto como hacerte parte de mí. Quiero probar el sabor de tu cuerpo siguiendo el ritmo de tus palabras. El castaño posa sus labios en la palma de su mano. Sabe a miel. No puede ser que igual que tus labios o mi boca me engaña. O ya he olvidado el sabor de tus besos. Necesito recordarlo. Sin poner resistencia, Candy se deja llevar. Tiene sus ojos cerrados, pero claramente percibe como él posa su mano libre detrás de su cuello, donde inicia su cabello y los desliza para enredarlos en los rizos dorados. Su aliento lo contiene hasta que siente como desea poseerla con ese gesto. Introduce esa lengua deseando ser el único quien disfrute de su sabor y su intimidad. Se mueve en su interior cuando, deseando saborearla por completo tímidamente, ella mueve la suya cuando siente, cerca la de él, o un gruñido de placer sale de su boca del castaño. Terry logra decir en un hilo de voz, una vez que sus bocas se han separado. Me encanta besarte. Le muerde suavemente la punta de su dedo índice debido a la euforia. Siento que te entregas a mí cada vez que tomo tus labios. Ella se sonroja. Oye, ¿cómo te atreves? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Que te entregues en el beso o que yo te poseo en él? ¿Cómo puede ser posible que eso te sonroje? Cuando me mires así me pones nerviosa, Terry. ¿En serio? ¿Puedo ponerte nerviosa? Eso es nuevo y a la vez encantador. La mira insistente con un brillo de deseo, destellando en sus pupilas. No me mires así. Le ruega mordiéndose a la vez el labio inferior. ¿Así cómo? Le imita el tono de ruego de la rubia. Con esos ojos. ¿Y con qué quieres que te mire? Si no tengo otros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de verdad! Para allá. Buscaré la forma de ponerte nervioso. ¡Ja, ja, ja! Eso sería muy bueno de verlo. Mmm, verás. Con sus manos aprietas sus mejillas hacia adentro, luego afuera, arriba y abajo, para después morderle la mandíbula con picardía. ¡Ja, ja, ja! Eso lo que me da es risa. Está bien. ¿Y qué tal si soy yo? Pasa sus brazos alrededor de su cuello para hablar quedamente cerca de su oído, la que esta vez decide recorrer tu piel centímetro centímetro con mis dedos hasta sentir cómo te estremeces por el roce, decía Candy. Eso lo que hace es encenderme, pequeña pecosa. La abraza por la cintura y le hace dar vueltas, mientras que, con su nariz surga en su cuello haciéndola estallar de risa. En el despacho de la casa, Ligan, George Johnson y Archibar Corwell como profesionales revisan la documentación que les había presentado Íñigo Abascal. Elisa se pasea por la estancia de brazos cruzado muy nerviosa por lo que pueda pasar. Es sorprendente la forma en como su primo se expresa de manera profesional. Si bien no es que esté tramitando su divorcio, han sido darle un cambio de tuerca queriendo causar a Juan acusarlo por abandono de hogar y sus intenciones de perjudicar económicamente a su esposa queriendo incumplir sus obligaciones como marido. Al menos ese gestor no le tendría fácil después de intercambiar opiniones por quien sabe cuánto tiempo deciden citarse dentro de dos días para finalizar los trámites. Cuando ingresa a la sala puede ver cómo su cuñada disfruta de la pequeña candela. Está muy hermosa a sus cinco meses. Tiene los ojos grises y el cabello castaño como su padre. Aún no le ha confesado que no es su hija. No está segura si debería hacerlo. Los días se siguen uno detrás del otro y finalmente llega Archie para ver a Íñigo con la intención de llegar a un acuerdo, pero tal parece que no es posible. Señora Rodríguez, ¿estás segura de no querer volver al lado de su marido? Estoy muy segura, decía Elisa. ¿Sea cual sea el precio? Dele hizo un papel por la superficie del escritorio para ponerlo frente de ella. Creo. Espera, Elisa, no te precipiques. Aún podemos hacer algo. Intenta detener al castaño para impedir que tire todo por la borda, Archie. Aún creo que no es suficiente, señora. Debe estar muy segura. Una vez confirmado ese papel, no hay marcha atrás. Está bien. Que sea lo que tenga que ser. Coge la pluma para plasmar en su firma. Cuando en ese instante George hace acto de presencia. Por favor, señora Rodríguez, no firme ni un documento, no haga nada. ¿Qué sucede? Señora Bascal le hace entrega de un trozo de papel. Me temo que cualquier intento de negociación hasta ahora quedan descartados. ¿Qué es esto que significa esta intromisión si ya hemos conseguido un acuerdo? Cualquier acuerdo es innecesario. Ese telegrama confirma que el señor Juan de la Cruz Rodríguez ha fallecido. Víctima de la gripe española. Todos abren sus ojos presos de la sorpresa. Era algo que no se hubiesen imaginado. Es la verdad que en la península ibérica están sufriendo por una gran epidemia. Y cada día mueren decenas de personas. Las noticias internacionales hacen eco. Cada dos por tres, las víctimas mortales por tan cruel enfermedad. El varón de cada maño ha caído también en esas garras. ¿Cómo dice? La señora Bascal, si quiere confirmarlo por sus propios medios, no tenemos inconveniente alguno. Por supuesto que lo haré. Sin decir más, sale de la casa para hacer las gestiones necesarias. ¿Es verdad que el señor Rodríguez ha muerto? Preguntó Elisa pálida y con una mano en su cuello debido al nudo que se siente formarse. Me temo que sí, señora. Ni más sentido pésame. Elisa, ¿te sientes bien? Pregunta Archie. ¿Yo soy libre? Por supuesto que sí, y por el tiempo que quieras. Dice Archie. Archie, soy libre. Se lanza a su cuello de su primo. Libre, libre. Es la primera vez que veo a una viuda celebrar la muerte de su marido. Oh, Archie, no seas cruel. Gracias. Muchas gracias por todo a usted también, señor Johnson. Ha sido un placer servirle, señora. Ahora, prima, por mucho que te den ganas de festejar, será mejor que te controles, pues debes de dar la noticia a tu cuñada. Tienes razón, ¿sabes qué? Mejor que lo haga su gestor. Que esa sea su última labor como siervo de camaño. No quiero saber nada más de España. En ese caso le sugiero hacer ciertas concesiones. ¿Qué quiere decir? Pues que debería renunciar al título o cederlo para no tener que verse obligada a regresar para cumplir en las obligaciones que eso conlleva. Elisa, creo que George tiene razón, debes considerarlo al menos. Gracias, no tengo nada que pensar, pues sé muy bien lo que quiero. Muy bien, tú dirás. Perfecto, los bienes que dispongan, los bienes se dispondrán de esta manera. Al menos de momento la suerte le está sonriendo. Yñigo Abascal confirmó la noticia y también la notificó a Estebaina Rodríguez, quien se derrumbó al escuchar lo que decían. Intentó consolarla, pero sabía que lo mejor en esos casos era dejarla sacar todo ese dolor, mientras el gestor debía hacer los preparativos para el regreso. Estebaina Rodríguez, lamento la perdida a tu hermano, deseo que encuentres fortaleza para poder seguir adelante al lado de tu familia, decía Elisa. Gracias querida, pero tú también eres parte de la familia, siempre serás mi cuñada. Es muy amable y siempre que quieras puedes venir a visitarnos, decía Elisa. ¿Estás segura que no quieres volver a España? ¿De verdad quieres hacer las cosas así? decía RM. Sí, estoy más que segura. Por derecho te corresponde el título nobiliario. Para mí no tiene interés alguno. Es tu país. Seguro que sabrás hacerle honor. Por lo demás solo me quedo con lo que le corresponde por herencia a Candela. Está bien, si es lo que quieres. Así lo quiero. No se hable más. Admiro tu fortaleza. No siempre ha sido así. Creo que ha sido en los golpes de la vida los que me han cambiado. Espero que no tengas más y que puedas ser feliz. Cuídate mucho y escríbeme siempre que quieras. Sí, tú también. Cuídate mucho y feliz viaje. La de un último abrazo y luego le ves subir al coche junto al gestor. Ahora sí, es libre. En la residencia de los reyes en Arcandita rizaban en el salón hablando. Bueno, más bien estaban sentados en el mismo sofá de dos plazas. Ella tenía sus manos unidas en su regazo con la cabeza un poco inclinada al castaño sentado de medio lado y de piernas cruzadas su antebrazo apoyado en el borde del respaldo para servir de refuerzo mientras deliza sutilmente las yemas de sus dedos por el cuello de su amada. Susurrando palabras sensuales a su oído, la rubia respira con dificultad. Sus sentidos están aturdidos por la mezcla de emociones y sensaciones. Aunque a simple vista pareciera que no hablan de nada, ella siente que le despierta deseos primitivos, ansias morbosas y que le acaricia el alma. De apariencia simple, permanecen así largo tiempo sin despertar sospechas en la joven que les acompaña en todo momento. Dorothy está sentada en un rincón del salón mientras hace un poco punto de cruz, respetando la intimidad de la pareja. Minuto después aparece el hermano de la rubia en el lugar. Terry observa fugazmente a Loan al percibir su figura y le dedica una sonrisa de medio lado, sin mover un solo músculo para cambiar de posición. Ahí está tu hermano. Intenta disimular tu estupor o pensar a que estamos haciendo las cosas indecorosas. Candy levanta la vista a sus manos para posarla en el hombre que camina en dirección a ellos. No puede evitar que los colores le suban al rostro. Hermanita, no me digas que interrumpí alguna confesión de tu novio. —¡Eh! —dece a Lois. —¡Eh! —¡Eh! —¡Ja, ja, ja! —¡Vaya, te dejó sin lengua al ratón! Le guiña el ojo al ver que ella no es capaz de contestar y su bochorno aumenta cada vez más. —¡Ja, ja, ja! —¡Nada que no puedas escuchar, Loan! Terry se queda asustada Por nada del mundo quisiera que su hermano fuera conocedor del tipo de conversación que tiene Más que todo por el hecho de que puede ser censurable la forma en como el castaño se atreve a acariciarle la mente Y el alma casi al límite de poseerla Se ríe Terry y Lois Muy bien, soy todo oído, decía Lois Loan, ¿qué dices? ¿Cuál lo oís? Soy Loan Loan Pero lo que estaban hablando hermanita para que te ponga tan roja como un tomate, decía Loan Verás Loan, me gustaría que hiciéramos una salida de fin de semana como a la que fuimos a la vez que estuve en París con ustedes De verdad, decía Loan, me parece una gran idea pero seremos solo nosotros o todos Por supuesto que todos Lo hemos estado hablando con Candy y queremos hacer algo especial ¿Podrá venir tu padre? Así es De verdad entonces podríamos hacer La ruida a la bajuilosa de los planes Loan lo observa por unos instantes y puede constatar que es feliz Y por lo brillante su mirada es esa sonrisa genuina y la forma tan efusiva de expresarse moviendo las manos para hacerlos de ademanes Primero mueve una mano en el alto en línea recta para después bajarla Ahora utiliza ambas para formar un círculo, referirse a una superficie y finalmente pone una sobre la otra conformando capas Loan está tan feliz por ella que olvidó por completo prestar atención a las palabras Hasta que la pregunta lo atrae al momento ¿Qué te parece Loan? Bueno, si a ustedes les parece bien por mí no hay problema No hay problema alguno, decía Loan Muy bien, pues hablamos con tu padre hoy, vamos Eh, ¿yo? Por supuesto, acabas de decir que no hay problema, decía Candy Ah, vale, sí, vamos Se levantan ambos hombres para el despacho donde seguro está el señor Reginar Le comenta la idea de ir a pasar un fin de semana cada... En la casa de este campo, a las afueras de la ciudad Nathan acepta gustoso la invitación y juntos Ultiman detalles para salir del lugar el viernes por la tarde después de la hora del té A regañadientes, Terry deja a su novia para ir a hacer los preparativos concernientes Los días pasaron a su propio ritmo dando tiempo de tener todo listo para el viaje Después de la comida, Terry llegó junto a Eleanor En su coche rojo Para recoger a Candy y Nadia que había insistido en ir con ellos en el mismo vehículo Mientras que en el otro irán sus padres Mauricio, Loan, Dorothy y Marcos Conduciendo tranquilamente impidieron el viaje Todos lo emprendieron En la carretera iban tres coches y Las risas eran constantes debido al buen ánimo Finalmente llegaron a una hermosa casa rústica De dos plantas los campos estaban vestidos de verde y cientos de flores silvestres empezaron a brotar Los dos coches se detienen frente de la puerta y todos descienden maravillados del encanto del lugar Bajan las cosas que han traído y cada uno ocupa la habitación que Nathan empieza a asignar Después de haber acomodado, todos los chicos fueron a inspeccionar Los alrededores de la casa Había mucho espacio Una gran explanada cerca de la valla donde finaliza el terreno Candy y Terry se congratulan en sus adentros porque todo parece adecuado, muy adecuado para lo que deseen Aunque de momento deben regresar corriendo pues había empezado a llover Como lo hicieron un año atrás los hermanos junto con el joven actor ayudando a Dorothy A preparar los alimentos entre bromas y risas La sobremesa se extiende hasta bien entrada la noche cuando finalmente decían ir a descansar Para ir al día siguiente a dar un paseo por el campo La noche fue larga No solo lo normal En un principio la emoción no podrían pegar el ojo en el cansancio Hizo las suyas y pronto empezaron a soñar Era tan reparador el descanso que les pareció una brisa rar de ojos Que el nuevo día había llegado después de tomar el desayuno Los chicos se pusieron a jugar mientras sus padres descansaban En las hamacas de la terraza en la parte posterior de la casa Para la comida Candy había pensado hacer una barbacoa Y todos ayudaron a montar la mesa y los demás preparativos Mientras Loan y Dorothy estaba a cargo del fuego Terry estaba muy pendiente observando el derredor Y el tiempo pasaba El olor a comida inundó el lugar Las bocas se hicieron agua y el apetito hizo notar Nadia y Candy habían preparado en una ensalada cuando finalmente Las brochetas de carne con verduras estaban listas para servir Así que todos se reunieron en la mesa para poder disfrutar El castaño no podía dejar de estar pendiente a la hora Y la rubia del cielo Terry querido deberías comer O se te enfriará el plato Decía Leonor Baker Sí madre, lo siento ¿Qué te pasa? Estás un poco distraído Está todo bien Decía Leonor Baker Sí madre, todo está bien Blanche, tú también estás distraída Que tanto ves en el cielo No hay ni una nube Nada mamá Solo rogando que no llueva La mujer solo observa Un poco curiosa De repente En lo lejos Suavemente se escucha un rumor Que rompen con la armonía de la naturaleza Candy y Terry Se miran en el mismo instante Y ambos sonríen Ahora son todos los que buscan en el cielo En dirección a donde proviene ese ronroneo Mira mamá Una avioneta Señala el pequeño Mauricio a punto Un punto negro se va desvaneciendo cada vez más Después se hace más grande Todos dirigen sus ojos sobre el objeto Que cada vez se va acercando más y más Ahora pueden apreciar perfectamente La forma de aromatoste Que gira alrededor de ellos Un par de veces Para ponerse en posición de aterrizaje Precisamente la explanada cercana a la casa Todos se levantan de sus asientos Para apreciar mejor las maniobras Con destreza y un poco de dificultad Él aparta El aparato tomó tierra Apagan los motores Y las élites terminan de dar vueltas Cuando ven descender a alguien de él Poco a poco empieza a caminar en dirección Hasta donde se encuentra la familia Candy se toma del brazo de su amado Los gemelos se molestan Por lo curioso de la escena Los esposos rellenar Se observan entre ellos desconcertados Mientras que Eleanor el corazón le late Tan duro como un tambor El hombre cruza como puede El pequeño muro de piedra Que divide las parcelas Se quita el casco A pocos metros del grupo Hola Mucho gusto a los presentes Pero fijando a los jóvenes En la hermosa mujer La hermosa mujer Regina Ruby vestida de verde turquesa Que lo observa estupefacta Ante la escena desplegada Como si hubiese hecho un viaje en el tiempo Y regresa a ese momento Cuando lo veo por primera vez Su garganta se secó Abrió sus labios Pero no fue capaz de pronunciar palabra alguna Mientras que su corazón corre desesperado Pues se luce imponente Como aquella ocasión que lo conoció Perdóneme que me presente de esta manera Pero estaba realizando un viaje Y mi avión se ha quedado sin combustible ¿Serías tan amable de acercarme a la ciudad? Solo se dirige a ella Le ofrece una rosa Que llevaba resguardada en su chaqueta A Eleanor y todos Le hacen una media luna Expectantes y emocionados Por lo que están presenciando Richard Dice Eleanor Baker Hola Eleanor Cuánto tiempo sin vernos Luces igual de bella Como la primera vez Yo... ¿Yo qué significa eso Terry? Busca los ojos de su hijo Pues está más que segura Que algo tiene que ver Este solo le sonríe malicioso Es una casualidad Que haya venido a parar justo aquí ¿No te parece madre? Ella traga grueso Todas observan Nadie dice nada Ha pasado un ángel Porque le ofreces algo de beber De seguro estará sediento De un viaje tan largo Terry Deja escapar un largo suspiro Dándose por vencida ¿Quieres tomar algo Richard? Si eres tan amable La dama no se atreve a agregar nada más Se hace a un lado con su mano Le hace un ademán Para que continúe hasta donde estaban sentados Segundos antes Pasados los nervios De las primeras impresiones Finalmente Richard Es presentado ante la familia Regina ¿Ha salido todo como esperabas? Pregunta Candy Digamos que Que sí Aunque ¿Qué? ¿Aunque qué? ¿Qué pasa? Nada Solo que aún no sé Qué es lo que piensa Eleanor Todo esto Si le parecerá bien Bueno Eso no lo sabemos Y es algo que se escapa De nuestras manos Hemos hecho cuanto pudimos Para propiciar el reencuentro Entre ellos Camina agarrada de su brazo Tranquilamente cerca De los límites de la casa Y a cierta distancia Dorothee Que suelta en ese momento A Cleen Para que de un paseo Prefiere Ocuparse el animal Que estar detrás de la pareja Le es un poco bochornoso Estar tan cerca de los dos Ahora es el turno de tu padre El conquistar nuevamente a Eleanor Pequeña pecosa Ella está saliendo Con Van Dyke ¿Recuerdas? ¿Y cuándo me vas a hacer caso Cuando te digo Que ellos dos Ya no están juntos? ¿Pero cómo vas a saberlo tú? ¿Acaso te ha dicho algo mi madre? No, pero Las veces que hemos coincidido Yo me he precatado En la forma como se tratan Y te digo yo Que ahí ya no hay nada Candy Ellos son adultos Llevan su relación De otra manera Oh, por favor Terry ¿Qué? ¿Me vas a decir Que cuando dos personas Salen juntos ¿No es evidente Que hay una relación Por la forma En cómo se tratan? Claro que sí Pero ellos no son Ellos no son Dos jóvenes Con las hormonas Alborotadas La rubia detiene Su andar Para mirarlo Con las cejas Levantadas Y cara De incredulidad ¿Me estás diciendo Terrence Granchester Baker Que cuando tengas La edad de tu padre Y la de tu madre Ya no me vas a tratar Y desear De la misma intensidad Y pasión Que ahora? El castaño Se lleva su mano Libre al rostro Para sostenerlo Y que este No caiga al suelo Mientras se ríe Me estás diciendo Que te gusta La forma En cómo te deseo Candy desconocía Tu lado perverso Sus ojos azules Destilan picardía Al igual que la sonrisa La rubia Nerviosa Empieza a retroceder Hasta quedar Atrapada Entre el tronco De un árbol Y los brazos De Terry ¿Quieres que siempre Te desee? Que te posea? Ella Traga grueso Mientras que siente Como pasa su dedo pulgar Sobre sus labios Su boca se entreabre Invitándolo Para que la bese Si eso es así Deberías cumplir Ante mis exigencias Solo así será posible Que constantemente Yo desee tenerte ¿Cómo qué? Por ejemplo La toma por los hombros Y la hace girar Delisa sus dedos Entre el límite Y que marca el escote De su vestido Y la piel Que está descubierto Acariciando suavemente Para luego ir subiendo Por su cuello Y hacerle mover el rostro Para que Mire hacia arriba Serías tan amable De complacerme Él había Habla pegado a su oído Tanto que es capaz De sentir su aliento Rosar su mejilla Candy Toda la piel Se le grisa Con placerme Y subir conmigo Hasta ese árbol Vamos Candy No es tan difícil No es tan difícil Sé que lo deseas Lo necesitas Quieres sentir La adrenalina Corriendo Tu ser Mientras Te esfuerzas En subir A la copa Del árbol ¿De verdad Quieres eso? Sí Está bien Me encanta Es mi tarzán Con pecas Le da un sonoro Beso en la mejilla Mientras se hace A un lado Para empezar a subir Ella le sonríe Vamos mi monito Que debes Entrar En práctica Había empezado A ascender Animoso Para poder hacer Junto a ella Pero ya no le escuchó Decir nada Candy Candy ¿Estás bien? Mira hacia atrás Para ver si le sigue Los pasos Pero ella no está Empieza a rebuscar El árbol cercano Pero no está Busca alrededor Pero no la ve Hasta que escucha Aunque giro ahogado Se suelta del tronco Y se deja caer al suelo Cuando se incorpora Puede ver Como los dos hombres Intentan Llevarse a la rubia Candy Candy Mientras Dorothy Se distrae Con Clint Se percata Que el animal Está en guardia Hace mucho ruido Como queriendo Decirle algo Busca en dirección Donde está observando El animal Y puede ver Como unos hombres Quieren llevarse A la señorita Andri Y esa intenta Como puede soltarse Del agarre El joven Gran Chester Va tras ellos Pensa del pánico Decide ir corriendo A la casa Dorothy pide ayuda 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 por favor Quieren llevarse A la señorita Candy Y en un principio Los señores No entendían Qué estaba pasando Pero lo que fueron Al encuentro De la joven Loan fue el primero En alcanzarla ¿Qué sucede Dorothy? Decía Loan Unos hombres Quieren llevarse A Candy De la fuerza Con cualquier patán En las calles En las calles De Londres Intenta defenderse Pero es muy hábil Y le hace caer Al suelo Sin darse cuenta Aparece otro hombre Entre ellos Los árboles Y lo defiende Un poco aturdido Y escucha nuevamente La voz De esa mujer De esa mujer Exigiendo A su otro acompañante Que el ataque Al nuevo intruso Vea un poco borroso Se frota los ojos Y vuelve a enfocar Es una mujer De caballos castaños Casi rojizos Le parece familiar Le sostiene Sostiene a Candy Mientras que apunta Con un arma Cuatro hombres Pelean cuerpo a cuerpo Suéltala Quieto ahí O le disparo Suéltala Llévame a mí O déjala a ella Ja, ja, ja Tú no sirves de nada Miriam ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? Por tu culpa Por tu maldita culpa Se han llevado Presa A Margareta Eh, yo no entiendo ¿Qué quieres decir? Yo no he hecho nada Los primeros atacantes Caen al suelo Inconscientes Mientras son esposados Los nuevos intrusos Observan La escena De las dos mujeres Con el actor Miriam, ¿no? No sé quién es esa persona Pero te puedo asegurar Que ella no ha hecho nada Oh, sí Claro que sí Todo fue culpa de ella Desde que Herr Leher La lanzó al río Cuando la lanzó Al río Sena Empezó la desgracia Para Margareta Oh La rubia Al recordar los hechos De ese día La sangre le hirvió Del enojo Le dio un pisotón Y lo hizo que Dejara de apuntarle A la vez que Con toda fuerza Que puede dar un golpe Con su Codo en el abdomen Sacándole todo el aire Terry al ver Los movimientos de Khan Intenta acercarse Cuando Miriam Hemlessie Le dispara El pánico Le invadió Cuando fue consciente De a quien quería herir Solo fue capaz De gritar No Para Terry Fue como ver todo En cámara lenta Abrió sus ojos En su totalidad Por el miedo Él grita A lo lejos De su amada La chispa de fuego Saliendo del cañón Cuando tiró Del gatillo El sonido Ensordecedor De la bala Saliendo disparada Con velocidad De un rayo Todo se oscurece Su cuerpo Cae Cae al suelo Siente el peso Saliendo del cañón